¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Lomas del Calvario, esto es sobre el cruce de las calles J. Villaseñor y lo que es la calle Perú. En este lugar, pues bueno, tal como tiene usted la vista, hay movilización por parte de las autoridades municipales, ya tienen rato que están aquí en este lugar, nos comentaban los vecinos que qué estaba pasando, debido a que, pues bueno, está cerrada lo que es la calle J. Villaseñor, está acordonada tal como tiene usted a la vista, hemos llegado hasta este lugar y efectivamente se encuentran los elementos de seguridad pública municipal, comentan pues ellos de manera preliminar que en este sitio, en esta calle, en el interior de este terreno que tiene usted aquí a la vista, este de puerta de madera, pues bueno, en ese lugar fue localizada una persona del sexo masculino, un hombre de 59 años de edad que presentaba, pues bueno, al menos tres lesiones producidas por arma blanca, fue atacado con navaja o cuchillo, no se sabe, algún machete, es un arma blanca con la cual fue lesionado de forma considerable la persona que se encuentra, pues grave, ahí en el hospital regional, llegaron paramédicos de protección civil y bomberos, así como varias unidades de seguridad pública municipal, al ser enterados de estos hechos que se registraron la mañana de este lunes, el personal de seguridad pública municipal que llegó como primer respondiente, en este caso la patrulla PB 440, pues bueno, logró dialogar con la persona lesionada, la cual está identificada de manera preliminar como Francisco Ruelas, de acuerdo a lo que alcanzó a comentar Francisco Ruelas, de 59 años de edad, el hombre, pues bueno, le dan chance de que pase la noche en este terreno, en esta casa, en donde también tienen un criadero de gallos, el hombre no alcanza a proporcionar mucha información al respecto, lo único pues es de que algunas personas se dieron cuenta de que estaba lesionado con arma blanca y por ello llamaron a las autoridades municipales quienes se presentaron a este sitio, pidieron la presencia de los paramédicos de protección civil y bomberos, quienes al llegar confirman que el hombre presenta tres heridas producidas por arma blanca que, pues bueno, ponen en peligro su vida, situación por la cual rápidamente, pues bueno, procedieron a abordarlo en la ambulancia y lo trasladaron al hospital regional en donde se mantiene grave, de acuerdo a lo que se han informado, repito, de manera preliminar. Las autoridades municipales han recibido la indicación por parte de la gente del Ministerio Público en turno que se preserve el lugar de los hechos, se acordone esta zona, se inicie el informe policial homologado y pues bueno, van a arribar aquí el personal de la Policía Investigadora y posiblemente hasta los servicios periciales para verificar ante qué situación se encuentran, van a checar la casa, van a verificar qué es lo que sucedió, qué fue lo que pudo haber ocasionado, pues la agresión de esta persona, si se trató de alguna riña, algún ataque directo, no se sabe aún, es por ello que se ha iniciado el informe policial homologado y va a llegar el personal de la Policía Investigadora a iniciar una carpeta de investigación, esto debido a la gravedad de las lesiones que presenta el hombre de 59 años de edad, que como le repito, ha sido internado de urgencia en el hospital regional, de momento, pues bueno, no se sabe ante qué situación se encuentran, ha llegado aquí hasta este sitio el propietario de los gallos, quien manifiesta, pues que le daban chance de pasar la noche aquí en este lugar, de dormir y además de cuidar el lugar al señor Francisco Ruelas, es la única información que se tiene de esta persona que se mantiene grave, de acuerdo a lo que ha sido enterado ya el agente del Ministerio Público por parte del personal del hospital regional, es por ello que se encuentran las autoridades municipales aquí en la colonia Lomas del Calvario, sobre el cruce de las calles de J. Villaseñor y lo que es la calle República del Perú y lo que es República de San Salvador, está acordonado, no están permitiendo el paso a nadie como parte del protocolo legal a seguir, ahí están los elementos de seguridad pública, en este caso de la patrulla PB440, dando inicio al informe policial homologado por órdenes del agente del Ministerio Público y las investigaciones al respecto continúan, hasta el momento no hay nadie que pueda informar detalles respecto a lo que sucedió en este lugar, por lo tanto, se mantiene preservado hasta que indique el agente del Ministerio Público en turno. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días.